hola qué tal gente cómo están acá les saluda feralex una vez más les traigo una nueva reacción y en este día les traje la canción de agrupación míticos y el tema se llama con tu mirada salai 2022 a la verdad este temita igual estuvo sonando muchísimo en tick tock ya que estoy de regreso vamos a estar reaccionando a este temita porque este temita salió hace hace tres meses hace tres meses atrás como estuve como estuve ausente no pude reaccionar así que vamos a reaccionar todos los temas que estuvieron ahí estrenándose en el mundo de salaya así que bueno así que bueno 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 démosle play a ver qué onda con esta canción igual si yo la escuché vamos vamos a analizar el vídeo más que todo ese charanguito luis enrique y su grupo agrupación míticos ese charanguito empezó con todo a no está empezando con todo este temita está empezando con todo este temita luis enrique y su grupo agrupación míticos te mando un tremendo salúdate mi bro te mando un tremendo salúdate sos un crack estoy escuchando ahí tus temitas la verdad tienes unos tremendos temones los míticos el ritmo está bueno está bueno aunque esto aunque está un poquito lento pero está bueno el ritmo está bueno el ritmo está bueno el ritmo no sé cuántas veces voy a decir pero está bueno es un tema romántico es un tema dedicable es un tema muy romántico si tú tienes novio o novia tranquilamente tranquilamente con esta canción lo puedes dedicar a amor a primera vista el señor luis enrique nuestro amigo luis enrique se acaba de enamorar a primera vista a primera vista vio una chica listo se enamoró a primera vista yo creo que esta canción es dedicado digo es muy dedicable el tema se dieron cuenta acá había una junta de amigos y vino una chica no sé si era la mesera no sé que será pero vino una chica y todos los chicos mirándole a ella mirándole a ella porque porque se enamoraron a a primera vista como dijo luis enrique y acá acá viene acá viene el coro el cuero que estuvo que estaba que estuvo me estoy retrabando acá viene el coro que estaba sonando 3 2 1 démosle play se viene el corito hace bien el corito no 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 esto no era el coro este no era el coro esto no era el coro ya pero ya se viene el corito se viene enseguida nomás el corito se viene enseguida nomás el corito que estuvo que estaba sonando muchísimo en tiktok y hasta ahora sigue sonando va mierda los pasitos que se tira pum 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 mierda los pasitos que se tiró este chico nada tremendo tremendo era esta esta parte sonó muchísimo en tiktok esta parte sonó muchísimo en tiktok la parte que me encanta la parte que me encanta el corazón del tema el corazón del tema corazón que corazón que se sacó en luis enrique míticos míticos ese charanguito como suena papá suena rico mi riquito salay nos vamos con dos ritmos charango fusionado con teclado la verdad buen ritmo buen ritmo me gustó me gustó miren acá las chicas ahí están bailando con todo y la gente miraba de atrás están con barbijo yo creo que este vídeo lo grabaron en la pandemia parece que se se grabó en la pandemia porque porque hay muchas bailarinas hay hay muchas alaqueritas que estaban con barbijo repito es un tema muy romántico muy dedicable tranquilamente puedes dedicarle con esta canción a tu novio o a tu novia yo ya tengo ganas de dedicar a alguien ya tengo muchísimas ganas de dedicar a alguien joda joda es que esta canción muy romántica muy romántica y no 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 acá en el puente va a pasar algo porque porque se están acercando dos chicos y dos alaqueritas yo creo que va a pasar algo yo creo que se van a enamorar a primera vista yo sé que va a pasar algo en este puente a que le dije dije que le dije en este puente iba a pasar algo el puente del del enamorado el puente colgante de para enamorarse no mire este chico está pensando diciendo que linda chica yo creo que está diciendo algo así claro que sí porque creo que se enamoró de la mesera de la meserita y está recordando y está pensando y será esta chica yo creo que está diciendo algo así será esta chica de la mesera será esta chica claro que es la meserita no piense más es ella ah con tu mirada y tu sonrisa con tu poniendo tu cintura me estás poniendo enamorando se viene el coro? quiero escuchar una vez más el coro se viene el coro A ver, a ver, Luis Enrique, ¿se viene el coro o no? A ver Ahora sí, ahora sí Yo creo que ahora sí se viene el coro Porque el tema está un poquito lento, lento, lento Solo que el coro me encanta, me encanta el coro Después el tema está... Tranqui, tranqui nomás Mierda, mierda Miren este chico, vino Se enamoró, se enamoró del chico Viene con una flor Lo fue a buscar al río Se bajó del puente Y se fue al río What's, what's Te miré a los ojos y me sonríes Con tu miranda tan inocente Ay, ¿cómo quieres que no me enamore? What's Acá yo sabía que iba a pasar algo Este puente Tiene la culpa Este puente tiene la culpa Se enamoraron Se enamoraron a primera vista La chica está sonriendo Y eso significa que también se enamoró del chico El puente tiene la culpa Ah, seguía con eso Eh, me encantó el tema Me gustó ¿Por qué? Porque fue romántico Es muy romántico el tema ¡Mira! Y este chico Fuaa Está loco Fuuh, fuuh, fuuh Está dando vueltitas Ahí bailando con todo Fuah, está loco este chico Está loco, está loco Y acá en la placita Está pasando algo No, empezamos Digo, finalizamos Un poco movido Finalizamos un poco movido Bien ahí, bien ahí, Luis Enrique Sos un crack, me encantó tu tema Y se fueran nomás los enamorados Así que bueno, mi gente, con esto estaríamos llegando al final Espero que les haya gustado esta reacción Si les gustó, ya saben, dejen su like y su comentario Y si todavía no están suscritos a mi canal Suscríbanse y activen la campanita Luis Enrique, si estás viendo este video Te mando un tremendo, saludate, sos un crack Un crack total, me encantó tu tema Así que bueno, seguí adelante nomás con tu música Porque tus músicas están Están buenos, están buenos, me gustó Más que todo este temita, me encantó Y nada, bueno mi gente, espero que les haya gustado Ya saben, dejen su like Y su comentario, hasta la próxima Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video